Y preguntarte cuál fue la clave de haber ganado hoy contra Vélez, que está tercero en la tabla y posición de Libertadores. Muchas gracias. Primero nada, la clave creo que fue la actitud de todo el equipo, que corrió hasta los 96. Hasta los 96 corrimos la actitud, el bañerismo, la predisposición de todo el equipo, porque sabíamos que íbamos a venir a correr, que era un partido sacrificado, así que vamos a rescatar eso del equipo que se brindó al 100, así que no, contento por eso. ¿Consideras que cuando Vélez comenzó a atacar finalizando el segundo tiempo tuvieron miedo de que se les escape el resultado o estuvieron siempre seguros? No, no, Vélez se vino al final, se vino con todo, tuvimos, digamos, hoy se puede decir que ligamos, tuvimos uno en el travesado, uno en el palo, después otro ya bajo el arco, así que no, no, sí, obviamente, Vélez tiene unos jugadorazos que no sabes que cualquiera te pueden clavar o te pueden dejar un mano a mano, y así que no, sí, hoy ligamos y sí, estamos contentos que vimos ya la victoria que necesitamos hace bastante.